Hola que tal mis queridas amigas y amigos una vez más bienvenidos a este su canal bueno pues hoy les voy a mostrar como es que me hago yo lo que es un poco de base en el cabello ya que lo tengo demasiado largo y bueno para ello voy a ocupar lo que una mascada como esta, esta larga así es que lo que voy a hacer es un día antes voy a lavarme bien el cabello y lo voy a dejar oriar un poquito y después me voy a hacer lo que es una trenza desde aquí hasta atrás, así es que pues vamos a ver como nos queda este ondulado sin maltratar el cabello y sin líquidos, así es que comencemos Un saludo os saudades tome ¡Suscríbete!